Arrancan los competidores de la segunda en Pinlico, la partida es algo lenta para Cacta Incardo, se queda en el último lugar, salta rápidamente Mocefus a tomar la punta, ataca Island Delight, se acomoda en el segundo, en el tercero Pressing Concert, en el cuarto se queda por dentro Led Freedom Spring, luego trata de movilizarse Superstitious, mientras que el número 3 Cacta Incardo está en la última colocación, Mocefus está en la punta, ataca por la parte, está en la Pressing Concert, que pasó al segundo lugar, en el tercero se queda Island Delight, al cuarto mejora por fuera Led Freedom Spring, en el quinto viene apareciendo Superstitious, mientras que el número 3 Cacta Incardo está en la última colocación, Mocefus con Martina Rojas está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre Pressing Concert, que está en el segundo, exigido en el tercero Island Delight, al cuarto mejora bastante por la parte, está en la Led Freedom Spring, en 24 el primer cuarto de milla, cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, Mocefus crecido en el primer lugar, saca ventaja de cuatro largos, en el segundo Pressing Concert, desde el fondo intenta acercarse al ejemplar Superstitious, por segunda línea, Mocefus está en punta, ventaja de cinco, de seis largos y se les va a venir de extremo a extremo, con la yoqueta Martina Rojas, muy fácil, galopando, a puro brazo, ganó el cuatro Mocefus, en el segundo lugar para el uno Superstitious, tercero el caballo Pressing Concert, cuarto Led Freedom Spring.